Es Castilla y León, pero bueno, se parece bastante un poco en tema cultural y de paisaje a la zona de Galicia. Estamos fronterizos ya con ellos. Nosotros somos una bodega jovencita, llevamos dos años, lo que vais a probar es la segunda añada de nuestros vinos. Estamos intentando, bueno, pues con el resto de bodegas del Bierzo, dar a conocer una zona que históricamente tiene mucho que ofrecer, porque tiene mucho viñedo viejo. Esto en que es importante en la calidad de los vinos y en que todavía, como no está sobreexplotado, se pueden hacer cosas muy buenas a unos precios que todavía, bueno, pues se pueden tolerar, ¿no?, con todo lo que está cayendo de estas cosas. Nosotros trabajamos, bueno, tenemos, veis ahí, tenemos blanco y tenemos tinto. Una de las mayores riquezas de la zona es que las dos variedades que hay, el blanco godello y el tinto mencía, es que son únicas. Hay a lo mejor algunas cositas pequeñitas en alguna parcelita de Portugal, por aquí creo que también hay alguna cosita. Pero bueno, es muy local y es un poco la diferencia, que son cosas verdaderamente únicas y verdaderamente diferentes. ¿Vale? El bodello, el bodellia blanco es 80% godello y 20% doña blanca. Vale, doña blanca es una variedad autóctona también de la zona que tradicionalmente se considera un poco pobre, digamos. Lo que tenemos, sin embargo, nosotros la intentamos coger de viñedo viejo y, bueno, hemos visto que hace un ensamblaje muy bueno con el bodello. Y tiene un trabajo de 5 meses con lías, ¿vale? Esto que hace que el vino sea mucho más cremoso, mucho más suntuoso y que, por ejemplo, para acompañamientos para comer, sea mucho más, bueno, resalte el vino y resalte la comida, ¿no? Porque a veces con los blancos, según cuáles sean, es un poco complicado, ¿no? Se quedan un poco apagados. Y luego, viernes es nuestro vino joven. Hemos intentado que sea un vino de introducción a la mencía. Es decir, todo el mundo ha probado un tempranillo en algún momento en su vida, pero no todo el mundo ha probado una mencía sin nada, sin barrica o... Entonces, la idea es que sea intentar un poco conocer cómo se hacía el vino antes en la zona, ¿no? El que hacían los abuelos, pero desde luego también con un corte más moderno y sobre todo sacando toda la fruta que tiene la mencía, porque tradicionalmente han sido vinos, bueno, pues un poco tánicos a veces. Entonces, el vino se llama viernes porque también pretende ser, pues un poco juvenil. Ya vais a ver que tiene una imagen, bueno, muy bonita, moderna, sin llegar a ser demasiado moderno. Lo que está de moda se pasa de moda. Y así, luego el godelia tinto ya es también 100% mencía y este ya tiene 12 meses en barrica. Nosotros lo que hacemos es, utilizamos barricas más grandes de las tradicionales de 225, porque nuestra percepción es que hay que intentar mantener la fruta que tiene el joven sin apagarla con la madera. Creo que ya ha pasado la época de los vinos que no te los puedes, o sea, te tomas una copa y estás un poco saturado, digamos, porque es demasiado cansado. Entonces, es intentar encontrar ese equilibrio, ¿no? Que sea un vino representativo de la mencía, con buenas maderas y que sea fácil de beber también, ¿no? Y luego está el dulce, que eso sí que es una cosa que vais a probar, es única, porque estos somos los únicos que lo hacemos en la zona y, desde luego, con la uva mencía. Es un dulce tinto. Vais a ver que no es un dulce tradicional, porque muchos son... La queja que siempre, sobre todo con los hombres, ¿no? Es que el dulce es muy dulce. Las mujeres a lo mejor sí que somos un poco más de chocolates y demás. Vais a ver que es un vino muy equilibrado todo él. Es natural, es decir, no tiene... Es de vendimia tardía, se deja sobremadurar la uva. Es una parcelita especial que tenemos para eso. Se deja sobremadurar la uva. Después se elabora como un vino tinto normal y, por cata, se para la fermentación por frío. Tendréis más o menos un poco el proceso. Y luego está 10 meses en barrica. Vais a ver que es una cosa muy curiosa. En cuanto a los vinos, más o menos resumiendo es esto, como os podía hablar de muchísimas cosas, pero bueno, como que tendréis hambre también. Y no sé si tenéis alguna pregunta o, bueno, luego pues comentarios o lo que sea. Estoy aquí, además estoy para eso. Y bueno, pues espero que os gusten.